El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1165 del 2 de julio del 2019, a través del cual se emiten normas relativas a aduanas. A través de este decreto se da una seguridad jurídica al comercio exterior en Colombia, como quiera que se deroga el Decreto 2685 de 1999, conocido como Estatuto Aduanero. Igualmente se deroga el Decreto 390 del 2016, conocido como la nueva regulación aduanera, lo mismo que el Decreto 349 y unos títulos del 2147 del 2016. Sin duda es un avance bien importante para que la comunidad de negocios pueda desarrollar sus operaciones transpronterizas en un marco de seguridad jurídica. Desde esta perspectiva, Analdés y Legis llevarán a cabo el 25 de julio en la ciudad de Barranquilla, un evento en el que socializaremos los aspectos vitales de este nuevo decreto. Mi nombre es Ervin Blanco, soy socio de la firma Blanco de Castro Abogados y estaré con ustedes en el evento del 25 de julio que llevará a cabo Analdés y Legis con el propósito de socializar los principales cambios que se presentaron con ocasión de la expedición del decreto 1165 del 2 de julio del 2019. ¡Los esperamos! ¡Gracias!